Temas curiosos y poco conocidos sobre el fútbol es lo que ofrece el libro calambres, balones, escupitajos y otros secretos futboleros de Quirén Miret, periodista, escritora y conductora del programa radiofónico Niñonautas. Este libro tiene todos aquellos elementos que componen al fútbol, desde los escupitajos que son básicos, las espinilleras, había que poner todo aquello que estuviese presente, entonces pensé el hielo, pensé los cacahuates, pensamos la cerveza y metimos todos aquellos secretos futboleros que venimos aquí a revelar. Presentado en el Jardín Hidalgo de Coyoacán por Francisco Hinojosa y José Ramón Fernández, el libro aborda 28 temas sobre los entretelones de este deporte, que apasiona a millones de personas en todo el mundo. El hábito de la lectura es muy bueno, por eso me gusta mucho que Quirén se dedique a los niños y lo haga con tanto entusiasmo, porque la lectura es fundamental, yo diría básica, quien lee finalmente es un hombre instruido y un hombre inteligente, no hay más. Escrito de una manera irreverente y divertida, la nueva entrega de la serie Niñonautas Futbolero, con prólogo de José Ramón Fernández, cuenta con textos de los escritores Francisco Hinojosa, Benito Taibo, Felipe Garrido y Juan Carlos Quesada. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Jaime López. Notimix.